Así se le da candela amigos, vean los toros aquí Y Santa María Camotlán Vámonos Ay, 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 le tiembla la mano Vámonos Va, pues se tarda Ay, güey Vámonos, qué chulada, hombre Chulada de toros Santa María Camotlán 2023 Vámonos, cómo se ve esto Ahí está el toro, amigos, aquí Camotlán Junto el toro gigante Este es el semitoro gigante, ¿verdad? Santa María Camotlán, amigos Chulada de toros, chulada de tradiciones Pura mixteca oaxaqueña, amigos Puro Oaxaca, puro Camotlán Puro Camotlán, eso Ahí van a prender más Ahí van a prender más, amigos Ay, güey Hasta acá llegó la chulpa, hombre Ahí va, güey Ahí va, güey Ahí va, güey Ahí va Ahí va, güey Tú rito de Adicam quizás, amigos Ahí va a prender amigos Estamos en Camotlán En su calenda dando inicio a su fiesta patronal Chula de tradiciones amigos La neta es un gusto estar con ustedes Compartiendo todas las tradiciones De la mixteca oaxaqueña Pueblo por su pueblo Ahí prendió el corazón Ahí wey Ay monos Nada más que bonito Ay nada más el torito amigos Aquí en Santa María Camotlán Que chuladas Al que usted no lo crea Esto Este torito no es de Buscapies como el de Cuyo Pero igual está muy bonito amigos Espero que pronto nos inviten a un toro como el de Cuyo Que la neta nos dejó sin palabras Saludos a los amigos de Tultepec Que nos dijeron que allá está muy chingones Esperamos un día ir por allá Esperamos un día ir por Tultepec Y flotar de su chingona pirotecnia Sabemos que es la capital de la pirotecnia No cabe duda de eso No tenemos duda de eso Pero primero de eso un día andaremos allá por Tultepec Gracias a los amigos de Tultepec que nos han invitado Por allá andaremos primero Dios amigos Decimos famoso el toro de Cuyo Con más de 6 millones de reproducciones Que se hagan famosas todas las tradiciones amigos Que se hagan famosas todas las tradiciones de la mixteca guajoteña Que se hagan famosas todas las tradiciones Ay, 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 si quema, si quema No son buscapies pero queman sabroso No son buscapies pero queman bien sabroso amigos Así se quemó el torito en Capotlán amigos ¡Vámonos! ¡Vámonos!